una cantante una actriz una compositora hoy vamos a saber de qué fue de mirla castellanos mirla josefina castellanos peñalosa nació en valencia en venezuela el 31 de marzo de 1941 es una gran actriz compositora y cantante venezolana más de 13 millones de discos vendidos en todo el mundo fue hija de una ama de casa valenciana cuyo hogar era modesto su influencia en la música fue su madre quien se olía a cantar los temas que escuchaba en la radio las únicas emisoras de valencia en ese momento eran radio valencia y la voz de carabobo a los 15 siendo estudiante de secundaria conocen la estación radial radio américa a la joven vocalista venezolana olga teresa machado de quien se convierte en su mejor amiga la anima a vivir en caracas ya mudada a caracas hizo una aparición como solista en el programa del canal venezolano rc tv la joven interpreta se convierte en madre de familia y tiene el primero de sus hijos luego de regresar de su periodo postnatal la contrata el locutor y productor radial osvaldo yepes yepes conversó con su amigo el cantautor venezolano luis cruz quien la expuso su proyecto de convertir su trío los latinos en cuarteto con una voz femenina sin embargo mirla castellano se dedicó a actuar como solista con un conjunto sencillo de piano y ritmos impulsada por osvaldo y le aclaró ante el público presente que la joven artista se presentaba en forma improvisada por si algo fallaba su actuación fue premiada con muchos aplausos su primera producción fue titulada cante con mirla debido a la falta de recursos económicos se decidió que la cantante grabará 10 temas y dos de ellos quedaron solo con la pista musical en la actuación incursión en 1966 en la comedia musical de rctv cantando llega el amor junto a josé luís rodríguez el puma en 1964 participa en el elenco de la película puertorriqueña puerto rico en carnaval con tintán mirla castellanos tienen su haber logros como el incorporar el estilo pop a la industria musical de venezuela por otra parte en 1982 fue la artista invitada en la gala final de la edición de miss universo en su vida personal mirla castellanos estuvo casada con el actor cineasta y productor televisivo miguel ángel landa del 64 al 76 tiempo en el cual landa asumió su manejo artístico junto a landa incursionó en la actuación en el programa humorístico titulado él y ella luego de dos años de separación artista venezolana contrajo matrimonio con el empresario de origen español miguel ángel martínez quien toma las riendas de la carrera de mirla emprendiendo así una etapa de internacionalización en el 2011 sacó una recopilación de sus grandes éxitos en el 2012 la cantante participó en forma especial en el capítulo de la telenovela venezolana natalia del mar y bueno así es como luce en la actualidad un icono de venezuela mirla castellanos qué tal tú la recuerdas deja tu comentario suscríbete a este canal donde sólo recordamos que fue de tus actores de tus cantantes de tus conductores favoritos te veo mañana suscríbete hasta mañana y Gracias.